Me gusta la gente Te quiero, está varada el Congreso Perdoname, te pido mil disculpas El pibe responsable no trabaja más Quedate tranquila ¿Vamos a empezar con ustedes? No, vamos a empezar arriba, vamos a empezar bien Vamos a empezar fuerte, voy a hablar yo A ponerme la placa acá, mareja Vamos a tirar buena onda Para los bobitos que después dicen que hablamos gilada La prensa, no Ahí está, Luisa Delfino Bien por vos, Luisa Luisa recibió el cinturón marrón de taekwondo Va a ser una demostración Para los jubilados en la Federación de Vox Va a apelar con Mr. Moto Te felicito, vamos a estar ahí, Luisa Vamos a estar ahí, barre, barre, barre Tengo ganas de hablar con los oyentes A ver, galparon acá ¿Eh? Pagaron el tel A ver, quédate en línea Hola, buenas noches Soy Omar de Villa Luzuriaga ¡Rapidito! Y bueno, quería contarte que acá está todo inundado Tenemos el agua hasta el cuello El hospital está todo inundado ¿Dónde viví? En Villa Luzuriaga ¿Y a mí qué me importa, querido? Yo también mudaste al capital, hijo ¿Cómo vas a vivir en Villa Luzuriaga? No me importa, querido, yo también viví en el hospital Me mudé Y ahora no me falte el agua Salí, salí, volá Volá, pibe, cortá, sacámelo Vos, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien ¿Estuviste en un canal? Sí ¿Un productor? Sí ¿Lo viste soplando la quena? Lo vi, lo vi ¿Lo viste? ¿Me lo vas a contar? Perfecto Con vos sabés que no hablo Con vos sabés que no hablo Vamos a vender alguna bosta Vamos a vender una bosta Por de la placa Esto es un producto Esto es una linterna Nena, vení Tráela, por favor Esto es rating Mirá lo perfil ¿Qué queremos? ¿A la andricina? ¿Un poco de cultura? ¿O queremos ver esto? ¿Eh? Dos puntos más de rating Dame la linterna, piba Estás hermosa Eh, Leticia ¿Cómo se llama? ¿Querés alumbrar? Hágase la luz No, ¿cómo se llama? Y el precio A tu lupo Dos pesitos Cortame la luz Mirá lo que es eso Mirá ¿Querés alumbrar? A tu lupo ¿Eh? Tomá, piba, gracias Prendé Que vamos a estar Toda la noche oscura Barré, barré, barré Barré, barré Barré Vení, tenemos tiempo Para un chimentito más Vení, rapidito Tato, chimento enigmático Tengo un chimento enigmático Conocido y actual Director técnico De la Selección Nacional Marcelo Bielsa No, de la Selección No sé cuál es Pero se realizó Cirugía plástica Parece que hubo prótesis No se sabe Si se puso culo O se sacó Gracias, pibe Vos bien, ¿eh? Muy bien Así, sin hacer nada Así se hace carrera en televisión ¿Qué viene ahora? Tengo el tiempo para algo más Nada más Ya no me empecé a hacer así Que me pone loco No me empezó a romper la pelota Acá la próxima semana Va a estar sentado Va a venir Se va a sentar Pata Villanueva No va a decir Si es verdad o no Que se afonó una colita De cuadril del supermercado Acá, en la Pindonga Te esperamos, Pata No me rompas más, viejo No me rompas más Ya sé que me tengo que ir Apagá todo Cerrá ¡Pata Villanueva! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!